Te tengo la primera, la primera es un mensaje de Gurriel. Gurriel, el mayor de los tres, Juniesky y Gurriel. Un mensaje que puso en redes sociales ayer que merece, merece que discutamos por acá. No estoy diciendo que estoy a favor ni en contra, porque yo creo que todo el mundo saca la misma postura, pero vamos a leerlo un momentito y vamos a darle el crédito que lleva. Juniesky y Gurriel puso en redes sociales, señores, yo crecí metido en los dogados de cada estadio de Cuba, en mi admiración por la generación de mi papá y los anteriores y las anteriores es fin, es infinita. Pero lo que está haciendo esta nueva generación de peloteros cubanos en el MLB es para quitarse el sombrero. Honestamente, honestamente, no estoy diciendo mentira. O sea, él verdaderamente creció en los dogados. Vio mucho pelota en el dogado de al lado de leyendas del series nacionales y enfrentando leyendas de series nacionales. No hay discusión. Además jugó, además jugó hasta donde le permitieron su talento. Además jugó su era de series nacionales y él está opinando que lo que está haciendo la generación de peloteros cubanos en el MLB ahora mismo es para quitarse el sombrero. Estoy asumiendo yo por sus palabras, no lo dice directamente, no lo dice directamente, pero estoy asumiendo yo por sus palabras que le está poniendo a la generación actual mucho más alto que la generación anterior. No sé que tú lees aquí, Hernán. Mira, yo lo que leo es que, en otra línea, ¿no? Que dice que la generación de su papá fue una generación tremenda, pero que esta generación no es segunda de nadie y lo está demostrando en las grandes lías. Tienes razón porque, desgraciadamente, la generación de su papá, que para mí, para mí es una opinión muy sujetiva mía, es superior a esta generación, no lo pudo demostrar en las grandes lías y esta sí lo ha demostrado. O sea, la otra quedó en el hubiera y esta sí lo está demostrando. Así que es el mensaje que quiere transmitir, que esta generación es tan buena como lo ha supuesto. Así lo interpreto yo. Ok. ¿Y qué tú crees? Ya leímos a Uriel. ¿Tú qué crees? Mira, Daniel, yo ya sé, es un debate que tuvimos de aquí y yo sigo apostando por esa generación, pero eso es una cosa muy sujetiva mía. Aquel día te di unos argumentos, pero es subjetivo, es una opinión mía. Nada en la vida va a demostrar si yo tengo razón o no, porque no pasó. No jugaron por las razones que hayan sido, no jugaron. Ahora, esta generación merece un aplauso por lo que está haciendo aquí en grandes lías, porque han tenido la oportunidad de venir masivamente a algo que no tuvieron otra generación. Que Bárbara Barber fue, repito, el pionero nos abrió la puerta. Ya, pero mira, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Pero yo apuesto por la pasada. Independiente, espera, 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 independientemente si llegaron o no llegaron. Yo no creo que el post de Uriel venga basado en esta gente no llegaron, somos muertos. No, yo no, 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 no. Yo siento que le está dando, le está dando el crédito y dice incluso siento muchísimo respeto por esa generación. Yo siento que le está dando el crédito a la generación de su papá de esa época, que es una época mítica, entendamos, lo hemos discutido varias veces. Es el resultado de muchos años de trabajo, el resultado de muy poca emigración en ese momento todavía. En esa época, al final, los 80, principios de los 90 se había ido a B y se había quedado a Rocha. Todavía en los 90 empezaron a caer algunos casitos Libán, Ordóñez, Roja y Europeza. Los primeros casos hasta que cuando fue llegando el final del siglo empezaba a caer más gente como Manny García, como el Duque Hernández, como Luis Toca, bueno, en fin, más pelotero hasta que, bueno, ya después fue el acabose que es ahora, que es el último que sale capaz de la luz, pero, 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 pero yo no siento que está hablando de quién llegó y quién no llegó. Para que quede claro, para que la gente diga, no, porque no llegó, no se aprobó, no, 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 no estamos hablando, no se aprobó, no se aprobó, no se aprobó. Él creo que está hablando del talento generacional. Yo esto lo he dicho muchas veces y voy a volver a insistir con lo mismo. Para nada, para nada. O sea, comparar, comparar dos grandes talentos generacionales no quiere decir que está diciendo que uno es malo, que la gente a veces malinterpreta, pero yo me acuerdo todavía siendo un chamaco, todavía siendo un adolescente y los primeros años, después de los 20 años. Yo recuerdo haber visto esa pelota y haber dicho yo siento que hay más. No quiero minimizar los grandes talentos, no quiero para nada decir que yo vio a Marlinares jugando y dije, no, 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 o Marlinares es un tipo extraordinario. Yo vio a Marlinares jugar, yo vio a Marlinares fidear, yo vio a Marlinares batear y correr y decir, no, este tipo está de otra galaxia. Lo sé, lo sé, así vi mucha gente, así vi a Casanova, así vi a Víctor, así vi a muchos peloteros. No están, no están. Cuando yo veía la generación como tal, la pelota que yo vi, esa pelota que yo vi, yo veía muchas cosas que la prensa, yo a veces soy un poco reacio para que me digan qué pensar de toda la vida. Y yo sentía que la prensa me estaba vendiendo más humo que otra cosa. Talento había mucho extraordinario, pero porque somos los mejores. del mundo y no sé qué, y ganamos no sé cuántos partidos consecutivos y yo decía, no puede ser que este sea el mejor videojuego del mundo, porque yo veía cosas. Le hemos puesto aquí, no es el momento ahora, no lo quiero hacer ahora. Cosa de Rolly yéndoselo con la baja de las piernas. A cualquiera se le puede ir un Rolly con la baja de las piernas, pero las súper grandes estrellas, intocables, fly picando entre tres y yo poniéndose a discutir. Eso lo vi yo en la serie nacional, en la serie nacional que estaban cargadísima de lo mejor que había en Cuba, porque insistimos habían ido muy pocos pelotas. Entonces, ¿por dónde vengo? Más o menos por donde viene Burriere. El talento, el talento como talento, lógicamente con entrenadores de grandes lías, con vigor diario de grandes lías. Yo siento que la generación actual es mejor. Hoy el producto hecho, no el talento desde el primer día. Yo no estoy diciendo que tú coges hoy a José Rolly y coges a Omar Linares, los pones en un tragado cuando los dos tenían 15 años y a José Luis Linares. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que se han convertido los peloteros de hoy, que por eso estamos al nivel que estamos. Yo ahí discrepo. Mira, si tú miras, Daniel, cuando tú divides el Bajob en eras, que empieza con la era antigua, la pelota muerta, la pelota viva, la pelota inclusiva, la expansión. Tú sabes que el Bajob estaba dividido en esas eras. La mejor era de peloteros cubanos, si no búscala, fue la de los 60, que es la época que considero que los mejores peloteros cubanos de la historia de grandes lías son de esa generación en cuanto a cantidad, que es la época de Tian, Mike Cuella, Tani Pérez. Busquen los nombrecitos de esa época y se van a dar cuenta lo que yo digo. O sea, la progresión que Cuba tenía de llevar a grandes lías iba cada vez subiendo. Y por cada fracción de época, cada vez entraban más peloteros cubanos de grandes lías. Entonces, era una progresión que fue cortada por la dictadura. Exacto, exacto. Ahí estamos de acuerdo. Fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿Qué pasa, Dani? En el 67, ¿qué fue el 67? En el 67 hubo uno 30 peloteros de grandes lías, pero los 30 peloteros de grandes lías tuvimos un 67. Fíjate, había una pide Superestrella, los tailos, todos los muñosos en esos últimos años. Miñosos estaba, kendot菫 Pero yo siento, yo siento que ese corte, ese corte, a pesar de que se tradujo en un gran boom amateur y una época, una era intocable como amateur para los cubanos, yo siento que ese corte detuvo un proceso lógico que tenía. Ahora te respondo a Dani, la segunda parte. Mira, estoy de acuerdo que la prensa en Cuba es una prensa oficialista que escribe por un dictado y si escribes algo que no debes decir, te la buscas. Tú eras un ejemplo porque tú eras de los tipos que se desplayaban en Cuba, de los muy pocos. Mira, ¿qué pasa con los peloteros de series nacionales? Los peloteros de series nacionales, esos, tocaban el techo muy rápido. Cuando ya a los 20, 21 años ya esa pelota les quedaba chiquita, ya jugaban para viajar y buscar pacotilla que el equipo cuba. Esa era su motivación y evidentemente un pelotero a serie nacional, por muy bueno que sea, sabiendo de que no iba a ir al equipo cuba, obviamente le iba a importar tres pitos que el fly le picara al lado. Si se da un rolling por segunda no iba a correr, si daba giro no, no importa, porque esa generación era la generación de la pacotilla. Los que dormían en el estadio, los que lo picaban, los mosquitos, los que vivían en albergues y en mar. Pero fíjate, 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 fíjate. No, 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 no discrepo con lo que usted está diciendo, pero es míralo así, míralo así. ¿Por qué yo creo que? ¿Por qué yo creo que Gurriel tiene razón? Porque esta, esa misma generación, tú le dices vamos a coger los mejores que tenemos y vamos a llevarlo para Grandes Ligas y en cinco o seis años que estábamos hablando? ¿Súperestrella? ¿Hubiéramos tenido superestrella en la Grandes Ligas? Algunos, no todos, no podemos decir que 100%, pero algunos hubiéramos tenido superestrella. Entonces lo que estamos viviendo hoy lo podríamos haber vivido hace 10, 20 años, 30, pero no se vivió. O sea, no sacamos el extra de esos peloteros, no lo sacamos. Por eso mismo que usted está diciendo, porque el éxito era hacer el equipo Cuba. El éxito era haber encontrado cuatro paquetillas, pacotillas y un poco de tanque aceite para la casa para cocinar. Ese era el éxito. ¿Quiénes eran los entrenadores? Los que se iban quedando aprendiendo de los profesionales de no sé qué época y se iba perdiendo esto. Incluso hasta manuscritos rusos utilizaron para hacer entrenamientos en Cuba de béisbol, de béisbol. Esto es real, esto es real. Se fue quedando atrás la escuela famosa, escuela cubana de béisbol. Entonces yo no estoy diciendo que con el talento crudo fueran mejor o peor. Ahí no estoy de acuerdo. Ahí no, no estoy de acuerdo ni siquiera con discutirlo, porque eso es muy difícil. Pero como éxito del producto refinado, yo creo que la generación actual no tiene discusión. Sí, claro, lo pudo demostrar aquí y no lo pudo demostrar. El producto refinado, o sea, coger, coger a que te gusta, a un Jordan Álvarez, a un sin debutar en series nacionales o habernos jugado muy poquitico y decirles ven que te voy a enseñar de verdad este talentazo. Donde lo podemos poner lo mismo con Jorge Soler, lo mismo con pelotero que llevaba muy poco tiempo con Randy de los Arena, que se hubieran quedado jugando en Cuba y siendo buenos peloteros, que el equipo de Cuba a lo mejor daban hasta tres horrores en un partido internacional. Pero de ahí a sacarle el máximo, yo creo que la generación actual es la que es.